Bienvenidos a mi sección Vida y Arte. Hoy les voy a explicar un poquito de qué trata este proyecto. ¿Tienes un sueño? ¿Tienes una idea que te gustaría hacer realidad, pero te detiene las responsabilidades, te detiene que ya eres adulto, te detiene la opinión de los demás? No te atreves, ¿tienes miedo? Todos hemos estado ahí, todos tenemos un sueño, todos tenemos algo que quisiéramos perseguir, pero pensamos, eso no va a funcionar, voy a ser ridículo delante de todo el mundo. ¿Tú estás ahí? Mi nombre es Jessy Delgado, y este espacio Vida y Arte se trata de explorar y de encontrar las respuestas a todas esas preguntas que llevamos adentro. En mis años como artesana conozco muy bien las altas y bajas, la inestabilidad de ser artesana y de vivir del arte. Y en los momentos en que pensé quitarme, en los momentos en que dudé de mi talento, en los momentos en que dudé de que a alguien le importara lo que yo estaba haciendo, busqué ayuda y busqué apoyo en esos maestros que habían ya recorrido el camino que yo estaba comenzando a recorrer. Y eso es lo que quiero hacer este espacio. Este y todos los jueves a las 7 de la noche en el canal de YouTube Vida de Nosotros, voy a estar entrevistando a personas que han perseguido su sueño, que han logrado vivir de lo que soñaron que querían hacer, y que nos den tips, nos den ayudas, nos digan qué fue lo que hicieron, cómo lo lograron, y que nos sirvan de apoyo y que nos sirvan de comunidad para todos aquellos que estamos pasando por el mismo espacio, por el mismo proceso. Así que los espero, espero entretenerlos muchísimo, espero que conozcan personas bien interesantes, y que se les ocurran nuevas ideas. Envíame tu proyecto, déjame saber qué te gusta y qué no te gusta. Y así juntos podemos hacer una comunidad de mucho apoyo. ¡Gracias!